¡Ay, ay, 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 gente! Acá estamos con el cadáver de la novia. ¿Todo bien? ¿Cómo es tu nombre? Yo, Ana. ¿Te llevas mucho tiempo caracterizarte? Sí, sí, la verdad es que preparé hace como un mes, un mes y medio ya atrás. ¿Y hoy, antes de venir, cuánto tiempo estuviste haciendo todo el maquillaje y todo? Desde las 4 de la tarde. ¿Las 4 nomás? Ah, rápido. Un amigo me lo hizo. Bien, así. Ah, buenísimo. Muy bien, muy profesional. Joana, te pregunto para cerrar. ¿Alguna experiencia paranormal que hayas tenido? Sueño con cosas que van a pasar o gente que van a morir sueño. O sea, tenés sueños premonitorios. Exacto. ¿Con quién te pasó? Con una vecina mía. No. Cuando tenía 14 años. Al otro día que soñé, la señora falleció y ella estaba a los más viejos. No te puedo creer. Sí. Bueno, espero que no sueñes conmigo, Joana. Si no, le voy a mandar mensajes todos los días. Así que, bueno, muchas gracias Joana.